Bueno, fue muy bien, se salió a las 9 de la mañana y hasta las 12. Se participaron muchos chicos, de los otros grupos también. Y bueno, se caminó, se pasó calor, sí, pero bueno, se pudo hacer por suerte. Y bueno, gracias a Dios que estamos, que se terminó. ¿Se dividieron en varios grupos? ¿Cómo hicieron? Sí, se dividió a la mañana como en 4 grupos diferentes, de 4 o 5 grupos a la mañana para distintos barrios. Y bueno, y a la tarde también se dividieron lo mismo en distintos grupos y después se terminó como a las 20, 20, 30 más o menos se terminó de todo. Llegó todo el día la jornada. Sí, llegó todo el día la jornada, o sea, cortado la siesta por la calor, para descansar, pero bueno, sí, sí. Bien, contame un poquito tu grupo, cuántos eran y qué zona te tocó. Era un dirigente y cuatro chicos y un auto de apoyo y nos tocó al final de Independencia por esa calle. Y bueno, yo estuve a la tarde participando y había mucha gente también que ya tenía la bolsita preparada. Ya sabía la gente entonces. Sí, había mucha gente que parece que vio el programa y bueno, había mucha gente también. Mucha gente que no estaba también, había mucha gente que por ahí se fue de vacación a visitar la familia tal vez. Y algunos sorprendidos por ahí con todo esto seguramente le contaban de qué se trataba. Sí, había mucha gente que no conocía también, correcto. Bien. Bueno, ¿y cómo hacían ustedes con los grupos casa por casa, dividiendo uno, iban de a dos a cada casa, iban de a uno? Sí, por ahí habían, con los chiquitos iban de a dos y los más grandes ya íbamos solos y bueno, tocábamos la puerta o el timbre y ahí decíamos. Comenzó a las nueve de la mañana, pero ustedes seguramente ya a las ocho estaban ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿esto ha tenido un balance? Bueno, ¿cómo ha sido? ¿Qué es lo que más se ha recolectado? Sí, lo que más se recolectó como siempre son los fideos. 422 paquetes de fideos, 132 de arroz, 78 de azúcar, 5 hierbas, 48 leche, latas diversas así que, por ejemplo, arberja, choclo, todo eso, 111 tomates en cajita y latitas 90, 9 postres, legumbres 30, lata de durazno, premezcla, galletitas, 72 sopas y caldos, 22 pan dulce, 18 aceites, 13 sal, té y café, jugos, 8 papel higiénico, 1, mirá, todo detallado. Bueno, chocolate, leche, dice acá, leche chocolatada será 3, aceituna 1, 90 de harina. Como suma, ¿no? Cuando la gente... Claro, porque hay lo único que te puedo dar, le digo, señora, todo suma, todo suma, entonces, y así se va juntando y se anota todo, golosina, polenta, cacao, sémola, mayonesa y bueno, varios, todo así está detallado. Después te paso el mensajito. Está todo detallado, todo anotamos en el pizarrón del aula y se va contando todo, todo. Y todo suma. ¿Y cómo va a ser distribuido esto? ¿Ya se tiene pensado? Bueno, eso lo prepara la gente de Cáritas, hace bolsones y se lo reparte a familias que ellos ya tienen destinadas. ¿Ven acá de Crespo, no? Sí, sí, sí. La mayoría de la gente, supongo que es toda de acá de Crespo, eso lo manejan ellos. Nosotros le hacemos la colecta para colaborar y bueno, es nuestra acción para todos los chicos, solidaria, digamos. Cumplieron el objetivo y ahora prepararse para el campamento. Ahora prepararse para el campamento de verano, que es del 8 de enero al 12. Ese es nuestro campamento de... ¿La semana que viene? Sí, ya estamos ahí, ya estamos con los últimos preparativos, preparando juegos para los chicos, qué cosas van a hacer allá, porque todo se va preparado también. Así que, sí, sí. Es en la estancita, ¿en dónde es? A ver, ¿vos te acordás? No, en Córdoba. En Córdoba, sí, bueno. Así que, bueno. Muy bien, muchísimas gracias y felicitaciones por todo. Bueno, muchas gracias y feliz Navidad para todos y bueno, que sea un gran año también. Y bueno, que el niño Jesús bendice a todos por igual. Así que, bueno, agradecidas por eso. Así que, bueno.